Con los rostros desencajados y las manos en los bolsillos, en un intento por verificar de cuánto dinero disponen, miles de reyes magos están a la casa de juguetes. Pero no de cualquiera, ¿eh? Todos buscan el modelo más vistoso, lleno de luces y aditamentos, dejando en el abandono los fabricados artesanalmente en México. Y es que la batalla es injusta, mientras que los carritos de madera, las muñecas de trapo, los costalitos de canicas y los trompos tejen los gustos y las tradiciones de generación en generación, los grandes corporativos arrasan como una aplanadora, a forza de transmitir sus productos cada cinco minutos en la televisión, dando a cambio una mercancía desechable. Los efectos de la publicidad no se hacen esperar. Jugetivici, sucursal Miramontes, recibe a un buen número de reyes sin corona, con los ojos cada vez más conturbados según avanzan por los pasillos, repletos de naves espaciales, dinosaurios mecánicos y seres extraterrestres, y con la angustia multiplicada por las compras jugueteras, que los semelarán directo y sin escalas al monte de pedal. Los locatarios Gabino López y Rosario Martínez coincidieron en que las ventas están mal, pues a los niños ya no les interesa jugar con juguetes mexicanos, los pocos que los compran los quieren solo como un recuerdo o de adorno.